ESA, siempre adelante con ESA. Las directivas de la Electrificadora de Santander participaron activamente en las actividades que se realizaron en desarrollo del Festival Internacional de Cine de Santander, en las que se le rindió homenaje al director y guionista santandereano Mario Rivero Ferreira. Además del apoyo ofrecido por ESA, en este certamen, el gerente de la compañía Mauricio Montoya Bossi compartió con los organizadores, directores, actores y comunidad en general, del evento que se realizó en el Parque Principal del Municipio de Girón, denominado La Noche Blanca. Una expresión cultural, estamos llegando este año a más de 40 mil espectadores, personas de todos los niveles, digamos, de la sociedad santandereana, que pueden disfrutar algunos por primera vez del cine, entonces un evento que vale la pena apoyar. En el evento, los organizadores del FIX exaltaron el apoyo decidido que ha brindado durante cuatro años consecutivos la Electrificadora para consolidar este espacio y convertirlo en una ventana al desarrollo de la cultura y la industria cinematográfica. Importantísimo ese enfoque que se le ha venido dando de ir cultivando a los cineastas del futuro, ¿no? Bien sea actores, directores, espectadores, ¿cierto?, de cine y no concentrarlo únicamente en Bucaramanga. Con el FIX, el departamento abre nuevos espacios para el arte y la cultura. Y ESA, siempre presente para apoyar las actividades, porque todos somos Santander. Este tipo de eventos internacionales hacen que los santandereanos seamos aún más Santander, nos sintamos aún más empoderados de esta tierra maravillosa, llena de mujeres hermosas, de cultura y de amor.